Para el análisis frente a frente, me acompaña el ex gobernador Alejandro García Padilla y el representante José Quiquito Meléndez. Saludos a ambos. Encantado de estar aquí, buenas tardes. Saludos, un placer estar aquí. Vamos a comenzar con el tema de regreso de Alex Partners, Lisa Donahue. Obviamente el país se podrá acordar del contrato millonario que yo obtuve, todas las críticas que se hicieron, pues ahora a FAF la está contratando nuevamente por una cantidad menor, comenzando con medio millón de dólares para una medición de un ingreso por el impuesto del RON y por el IBU que puede afectar el pago de unos bonos. ¿De verdad que nadie en Puerto Rico, ninguna firma podía hacer ese trabajo? Bueno, vamos a empezar porque, Ivonne, tengo que decirlo y admitirlo que se siente bien que la historia te siga dando la razón, ¿verdad? Por mucho que criticó el PNP el contrato de Lisa Donahue y que hablaban más de ella, mira, ahí está el PNP, el gobierno PNP contratando a Lisa Donahue. ¿Por qué? Porque mientras estuvo haciendo esa misma función en la autoridad de energía eléctrica, la autoridad aumentó su eficiencia y se redujeron los precios del kilovatio hora, entre otras cosas por temas externos como la reducción en aquella época del petróleo, pero para que esa reducción en el precio le pasara al consumidor puertorriqueño y así fue. De verdad, esos son hechos históricos y que por eso, con el mayor de los cariños, le envío un beso a aquellos que se alegran igual que yo, igual que aquellos que la criticaron y ahora la están contratando. Mira, lo que estuvo mal en el pasado está mal ahora y estará mal no importa quién lo haga. Ahora, me parece un soberano disparate de AFAF que a esta altura del juego, reconociendo que gracias a Lisa Donahue y a su permanencia en la autoridad eléctrica, cuando María llegó, cuando tuvimos el Curacán María, no había ningún... Los almacenes estaban vacíos, no habían postes, no habían repuestos, no habían piezas, no había nada. Gracias a Lisa Donahue y ahora, mi administración, alguien sabiendo, que sabe mucho, genial, se le ocurre la brillante idea de darle un contrato a Lisa Donahue de nuevo. Felicidades. Gran cosa. Bueno, vamos a cambiar el tema. Nos vamos con el tema de Justin Peterson, de la Junta de Supervisión Fiscal. Este dijo durante el día de hoy que está recomendando que la legislatura actúe sobre el RSA, que es el plan de ajuste de la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que si no lo hacen, ellos lo harán y que va a salir más caro a los puertorriqueños. ¿Qué ustedes reaccionan? ¿Cuál es la reacción de ustedes a estas declaraciones? No es la primera vez que este personaje amenaza al pueblo de Puerto Rico. Y yo les voy a recordar a los puertorriqueños quién es este señor. Este señor era el que, antes de estar en la Junta de Supervisión Fiscal, nombrado por Donald Trump, este es el representante de Trump en la Junta de Supervisión Fiscal, este era el que estaba a favor del robo de Doral, que Doral le robara al pueblo de Puerto Rico cientos de millones de dólares. Y cuando me opuse como gobernador y le pasamos la planadora a él y a los abogados flojos que tenía en el tribunal, cuando le pasamos la planadora a los dos, empezó a publicar en Estados Unidos a página entera, en el Wall Street Journal y otros periódicos, anuncios hablando mal de mí, hablando mal del pueblo de Puerto Rico. Ese señor que le quiere ahora poner un impuesto al sol, es decir, si usted cambia a placas solares, que usted pague un impuesto por eso. Eso es lo que este señor le está pidiendo a la Asamblea Legislativa. Lo que este señor quiere es que los legisladores, que el Quiquito, los PNP, los populares, los independentistas, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, aprueben un impuesto, o sea, como si faltara, que le pongan un impuesto al sol, que si usted quiere poner placas solares, si usted quiere moverse a energía limpia, si usted no quiere depender de la autoridad, ah, pues usted tiene que pagar un impuesto. Eso es lo que quieren ellos. Ese personaje, el mismo que quería que les robaran al pueblo de Puerto Rico defendiendo un banco ladrón. Ese, ese, es el que está pidiéndole ahora a los legisladores que la aprueben otro impuesto a usted. La verdad del caso es que, en esencia, es cierto, es cierto, ¿verdad?, lo que está planteando Alejandro. Sí había, hay un impuesto al sol envuelto. El gobernador de Puerto Rico, durante el día de hoy, precisamente, certifica nuevamente de que existe ese aumento, ese impuesto al sol en el famoso RSA, o el acuerdo que pretenden pasar. Que, de hecho, hay unas mociones de los bonistas que están buscando presionar al tribunal para que el tribunal haga un bypass de la legislatura y no pase por el acuerdo. Tristemente, les recuerdo que Promesa establece que los acuerdos, ¿verdad?, pasan por la legislatura de Puerto Rico. Y ese acuerdo, ¿cómo está?, y esto es importante destacarlo, nadie está en contra de reestructurar la deuda. Pero vamos a hacerlo de una manera coherente y responsable, que no afecte a nadie, y mucho menos al consumidor. Y, en este caso, ponerle un impuesto al sol, me parece a mí, que va contra toda política pública que, alegadamente, la Junta defiende. Porque si estamos buscando energías renovables, ¿cómo vamos a penalizar las energías renovables? Me parece a mí que es un gran contrasentido, y peor aún, es otra amenaza de este irresponsable. Bueno, muchas gracias por el análisis, que tengan un buen fin de semana.